Buenos días, buenas tardes y buenas noches Diego. Estamos en Melilla, en el Paseo Marítimo. Estamos aquí con bastante gente, unos corazones verdes y bueno, cuéntanos un poco, Diego, qué es lo que estamos haciendo aquí. Hoy es día 5J, el día, bueno, el Día Mundial del Medio Ambiente. Aquí en concreto, hoy lo que se va a producir es una acción que se está llevando a cabo en prácticamente casi todas las provincias andaluzas y en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Aquí lo que se está reivindicando es que se pare en definitiva, que se tomen las medidas para acabar con el cambio climático. Nos hemos venido aquí para reseñar que esto es algo más que no solamente la península, esto es una cuestión a nivel, bueno, de todos los pueblos, de todos los países, de todos los territorios, porque el planeta es para disfrutarlo todo, pero no es de nadie y nos lo estamos cargando lamentablemente. Aquí hemos venido, paseo marítimo y bueno, vais a ver ustedes un poco, vais a ver todo lo que acontece por aquí en este día y bueno, hablemos un poco de retrospectiva y empecemos a ver dónde empezó todo. Susana, cuéntanos la presencia de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla, aquí en Melilla, en la Rebellion por el... Bueno, como todos los hondarreños y hondarreñas saben, desde CGT Andalucía, Ceuta y Melilla, estamos muy concienciados con la lucha por el cambio climático y el medioambiente. De hecho, el día 5, mañana, es el Día Mundial de Medioambiente, como todo el mundo sabe, y por eso nos hemos querido desplazar aquí para apoyar a los compañeros de CGT Melilla, que están dentro de la Alianza por el Clima Melilla. Pensamos, o así lo tenemos entendido, que Melilla, como ciudad autónoma, está un poco desprotegida o, bueno, sus reivindicaciones quizás se echan un poco en el olvido, se quedan más en el ámbito de Melilla. Entonces, creemos que, bueno, pues las problemáticas que tienen aquí también son problemáticas medioambientales y climáticas muy importantes y si le podíamos aportar nuestro pequeño granito de arena y que su voz se escuche en más ámbito, pues aquí estamos. Aquí en Melilla, la situación medioambiental, ¿cómo la definirías tú? Pues como una más de todo el globo terráqueo, o sea, no porque estemos más en una ciudad más pequeña, está más controlado los problemas energéticos y de clima, sino que al contrario, es como si fuera un poco de juguete y entonces no se cumplen una serie de requisitos mínimos para una ecología y para un sistema medioambiental bueno, como pueden ser las desaladoras para el agua, como pueden ser las depuradoras, como puede ser la gestión de residuos, como puede ser el contaminante en una ciudad tan pequeña y eso sí, y como es pequeñita, pues parece que nos dejan a un lado, pero sin embargo tenemos problemas que no se corresponden y que sería muy fácil solucionarlos realmente con un poco de interés político. La ciudad de Melilla tiene un porcentaje de apoyo a la energía fotovolcánica anual, ridículo, son 20.000 euros en un año lo que dedica a intentar ayudar a las personas a eso. Sin embargo, lo que tenemos es en el centro de la ciudad una central diésel de Endesa que ahora justamente es donde se van a enchufar los coches eléctricos en el caso de que empiecen a existir en la ciudad porque hay bastante poquitos. ¿Cómo consideramos el día de hoy? ¿Ha sido un éxito? ¿Está bien? ¿Cómo lo consideramos? Bueno, lo consideramos como un éxito. Ha habido muchísima participación, pero no tan solo el día de hoy, sino el día de ayer, que tuvimos una conferencia en un vivero, el tiempo no nos acompañó mucho, pero sí que es verdad que las acciones que se están haciendo durante estos días que estamos aquí en Melilla y las que van a realizar durante todo el mes de junio, todo dedicado al medioambiente, bueno, pues está haciendo todo un éxito. Bueno, yo creo que todas las personas que estamos preocupadas por la degradación del medioambiente, por la degradación de la calidad de vida, pues deberíamos asistir a este tipo de actos, ¿no? O sea, es una cuestión, yo creo que es ética, es moral y es de alguna forma justa, ¿no? Es una forma representativa de manifestar, ¿no? Pues muy pacíficamente por un mundo mejor. ¿Por qué un sindicato y el medioambiente? Bueno, nosotros es que no entendemos ser un sindicato sin estar comprometidos con el medioambiente. Nosotros es una cosa que llevamos, yo creo que es la sangre, entonces nosotros no podíamos dejar de asistir o de estar vinculados al medioambiente. Creo que sería, bueno, pues no sé, como un error, por decirlo de alguna manera, pero nosotros tenemos que estar vinculados al medioambiente. Es que no conocemos el sindicato de otra manera sin el medioambiente, igual que sin otros muchos temas que hay, ¿no? Pero para nosotros es fundamental. Hoy se conmembra el Día Internacional del Medioambiente y como entidad de ser ánimo de lucro que trabajamos en el ámbito del medioambiente, pues todos los años hacemos actividades. El de hoy ha sido como un encuentro público aquí en el Puente del Río de Oro, donde hemos invitado a toda la población de Melilla para que venga y coloque su corazón verde. Un corazón que lleva en sí un mensaje para reivindicar la protección del medioambiente. El 5 de junio, hoy sábado, se han celebrado actos en más provincias, ¿no? Sí, bueno, que yo tenga conocimiento casi en toda Andalucía. Si no es en las principales capitales, sé que también ha estado en bastantes provincias y, bueno, y además, por lo que tengo entendido, a la hora en la que estamos, con una gran participación y con un gran éxito. Todos siempre con un único lema. El mismo lema en común para todas, en todas las provincias, en todas las capitales de provincias, se ha hecho un acto, pero sí que es verdad que todos tenemos una única cosa en común, luchar por el cambio climático y, por supuesto, por la decadencia del medioambiente. Pues nada, muchísimas gracias, Susana. ¿Algo más que añadir a todo esto? Pues nada más, darle gracias a toda la participación a nivel Andalucía, a Certe Malilla, y, por supuesto, invitarle a que sigan luchando por el cambio climático y el medioambiente porque no es ninguna tontería y que se unan a todos los actos que se van a celebrar de aquí en adelante, que ya adelante van a ser muchos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Melilla somos muy pocos las personas que, digamos, que tenemos un compromiso, ¿sabes? Y que estamos metidos. Entonces, somos todos amigos. Entonces, la gente de Gelaya son amigos nuestros, nosotros hemos participado. De hecho, soy socia de Gelaya. Y entonces, pues claro, el tema del medioambiente, aparte que estoy unida a él y esto y todas las cosas que hacen, pues, acudimos. Joan, ¿qué hacemos por aquí? Bueno, pues sin duda apoyar sin reserva ninguna cualquier movilización que tenga que ver a favor del cuidado de nuestro planeta. Entendemos, desde la Asociación de Madres y Padres, entendemos que el ecologismo es una forma de vida, que el ecologismo es una apuesta importante de futuro y que, sin duda, si queremos un mundo mejor, tenemos que trabajar hoy ya directamente porque mantengamos o mejoremos mejor, que mantengamos la situación en relación a la ecología y al clima. Hace unos momenticos leímos un manifiesto que hacíamos mención a que en el ayuntamiento, la Asamblea del Ayuntamiento firmó hace casi dos años una declaración contra la emergencia climática. Nosotros reivindicamos esa declaración y esperamos que desde el sector político, social también, se actúe contra el cambio climático. Lo que demandamos es una democratización del sector eléctrico. Es decir, lo que no podemos es seguir dependiendo del lobby eléctrico y que sigan dictando las normas de cara a consumir los fondos de la generación europea para reactivarse como empresas multinacionales. Entonces, la alternativa que siempre hemos estado defendiendo desde el ecologismo son las comunidades energéticas, en las cuales, antes que nada, lo que habría que empezar es a llenar todos los techos y todas las cubiertas de nuestras casas de energía y de producir el porcentaje más elevado posible de autoconsumo. Llegamos a la reflexión final, como siempre, Diego. Y, bueno, en este caso, la verdad que con un tono muy agradecido de que este tipo de actos se sigan haciendo en un día como hoy, 5 de junio, como Día Mundial de Medio Ambiente. Y, bueno, tenemos que tener en nuestra mente que, planeta, solo hay uno. Es nuestra casa, es donde vivimos y hay que cuidarla. Y pequeños actos, como cerrar un grifo cuando te lavas las manos, porque, mira, uno de los corazones que ponía, nosotros lavamos con agua, pero que el agua no se lava. Cualquier gesto que podamos hacer es como quitar el interruptor de la luz cuando no estamos. Poquito a poquito gesto. El poder ayudar a personas que cuidan de árboles en concreto, de cuidar cualquier tipo de acto que podamos hacer, tanto para animales como plantas, como el planeta en sí, todo suma. Y creo que un día como hoy deberíamos de estar muchísimas más personas reivindicando que cuidemos el planeta y poco a poco ir concienciándonos de la importancia que tiene el saber dónde vivimos y que si perdemos nuestro planeta no tenemos dónde vivir, Diego. Yo, mi reflexión en concreto, a mí me llama la atención todo eso, pero me voy a ir por otro camino. Y es el camino de la lucha, algo que, como ustedes ya saben, si nos siguen, me encanta. Y yo, la reflexión que me hago es la siguiente. Aquí nos han dicho que llevan muchos años reivindicando, bueno, medidas contra el cambio climático, al igual que en tantísimos sitios. La cuestión es, ¿tenían razón cuando hace 10 años decían estos señores y esta señora que nos vemos abocados a pasar por lo que estamos pasando? Y si tenían razón, ¿por qué no se les hace caso? ¿Por qué tenemos que seguir en esta lucha? Esto tendría que estar más que superado, porque se ha demostrado que lo que se estaba denunciando era cierto. Así que, ¿cuánto más vamos a tener que esperar para escuchar lo que se está diciendo por parte de personas que llevan, bueno, en su espalda un montón de estudios, un montón de horas de lucha, de reivindicación, de saber por dónde van los tiros del cambio climático? Así que, yo animo, sinceramente, a que en vez de mirar para otro lado, de una vez empecemos a escuchar a las personas que desde hace décadas están diciendo lo que van a pasar. Y cuando lo veamos, nos daremos cuenta de que, oye, lo que dicen tal vez tenga razón, tal vez haya que empezar a ahorrar en la luz, a ahorrar agua y a hacer tantísimas medidas que se han dicho para evitar ir hacia donde nos está abocando este sistema consumista, que lo único que pretende es que algunos tengan mucho y que no van a tener problemas para comprar el agua cuando el resto se muera de sed. Así que, con esa reflexión, lo dejamos. Y, bueno, nos despedimos. Sin antes, recomendaros que, bueno, si os gusta lo que veis, pues le deis al me gusta, os suscribáis y, sobre todo, que comentéis, porque para nosotros eso nos da mucha vida. Así que, nos vamos, ¿no, León? Buenos días. Buenas tardes y buenas noches. Buenas tardes y buenas noches.